Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Torres. Bienvenidos una vez más a otra cápsula de Arte en tu Espacio. Hoy compartiré contigo algunos datos acerca de un artista originario de la Ciudad de México, pero oaxaqueño de corazón. Estamos hablando de Carlos Segovia, conocido como Sego y Oval. Sego es uno de los grafiteros más importantes de nuestro país. Su obra es reconocida a lo largo de todo el continente americano y europeo. En Suecia incluso, declararon uno de sus murales como patrimonio nacional. Su obra está directamente conectada con las tradiciones y la naturaleza del Istmo de Tehuantepec, donde el artista pasó su infancia. Y es que, si por algo se distinguió desde el principio la gráfica de Carlos, fue por apostar por dibujos de clara inspiración naturalista. La dicotomía en este artista mexicano es una constante, ya que su arte adquiere un alter ego manifestado en oval, el nombre que adquiere cuando sus piezas se tornan a la abstracción, y Sego, por su parte, cuando explora organismos fantásticos detallados hasta la médula. Este artista ha trabajado para museos como el Chopo y el Moac, para proyectos como el Infonavit y para marcas como Johnny Walker y Blue Label, con quien trabajó en su proyecto Guerreros 2015. Lo impactante de la obra de Sego es que sus murales son como una enorme lupa sobre un hermoso y detallado dibujo, donde se puede apreciar cada línea que forma figuras, personajes o animales. ¿Qué te parecieron estos datos acerca de Sego y Oval? Comparte tu opinión con nosotros en la caja de comentarios. Yo soy Fernanda Torres y nos vemos en la siguiente cápsula de Arte en tu Espacio. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Hasta pronto.